Se le da a los jóvenes para la educación, para empezar, ¿por qué no darle a los adultos mayores? ¿Por qué no? Y dice, no sé, creo que 500 mil millones, no, como 800 mil millones o un billón, por ahí tiene su… ¿a quién? A los jóvenes y un billón, un billón 200 a los adultos mayores. Entonces, pues están mal sus datos, esto, 1.2 billones a los adultos mayores. Estamos incrementando y deben de ser como 350 mil millones este año, las pensiones, que es bastante desde luego, pero bien merecido. Pero en el caso de los jóvenes de la educación no son 400 mil, ahí sí son más de un billón. Imagínense lo que se invierte en educación, a ver si no tienes el presupuesto de educación, que tiene que ver con los jóvenes, pero les molesta. mire cómo me llama, Calígula, y este… Diego Tartufo.